¿Es que lloviera acá? Grabando, uno. Grabando, grabando, grabando. ¿Para eso pedir los cigarros? ¿Pasar los tiras? Está apagada. ¿Qué cosa? La cuestión está apagada. No tiene luz. Sí, pero está grabando. Yo soy la concha y no es de ahora. No, polisioso. El oso le dice no. No es la concha de su madre. ¿Estás en el gimnasio? ¿Te había aprendido alguna canción griega o no? No sé, yo toco lo que me suena y no va la cuestión. Mi papá tiene uno grande, 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 grande. Porque tocaba, le tocaba caleta el que él tenía. Me dijo, ya, te voy a comprar uno, pero de los chicos. ¡Oh, ya se acinció bien! ¡Gracias! 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 ¿Qué hace esto? Tengo que grabar una grabadora micrófono grabador micrófono grabador A mí me tenía con esos también ahí cuando iba a grabar ¿Y para quién con la cámara? Un juego de niños Es un dadá la 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 En las películas, en las novelas turcas que veo yo sale una más grande así y larga Esa es la que tiene mi... suena más grave No, pues esta es como de acompañamiento esa grande era porque la vieron la mochila Pero suena muy parecido Si, pues si suena un parecido Si suena turca la cocina así No, mamá ¿Por qué no? Porque no No, mamá Ya, pero no me hay tocado ninguna canción que yo conozca Ya, pero no me hay tocado ninguna canción que yo conozca Ah, son tres, perdón Si ¿Pero y eso tú lo sacaste por internet o tú solo lo tocas, no? No, mamá Y luego, ¿es con una uñeta? ¿O son tus manos? No, no, no Déjate, no, mamá Adiós Sí, mamá, en diez minutos te dije que sí. Renato, venga a los adentro. ¿Están secas? No, pero adentro se les secan más. Ya, déjate de molerar. Tú que eres reino, aquí tengo el ánimo. Y después volví a tocar la misma música. ¿Te acordáis de tocarla o no? No, eso es lo maravilloso. Sí, sí puedo tocar igual. Es que con este es muy simple. Tiene solo una tonalidad y no es como la guitarra que tenís. Podía hacer un montón de escalas. Acá solo un tono. No sé cuál los puedo repetir.